Con la presencia de la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde tiene lugar este viernes en Paloca conversatorio sobre fracking, técnica de extracción de hidrocarburos. Invitamos a los habitantes de Barranca Bermeja a un conversatorio con la senadora Angélica Lozano. Ella es ponente del proyecto de ley 015 por el cual se prohíbe el desarrollo de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos en Barranca Bermeja y vamos a conversar con ella sobre los desafíos ambientales que tienen Colombia para el Magdalena Medio del fracking, de la petar, de rediva y otros temas ambientales que en estos momentos nos genera mayor o que nos aquejan mayor a los barranqueños. Entonces ese es el motivo, invitar a los barranqueños es en Paloca, 6 y media de la tarde, en la comuna 7, todos los barranqueños invitados para escuchar o conversar con la senadora Angélica Lozano. La dirigente de la Izquierda Democrática de Colombia hará un recorrido por los campos de las Sirinfantas. Esa es la idea, vamos a dar un campo por varios campos petroleros de la región, vamos a ir al centro, vamos a mostrarle la situación de Barranca Bermeja, cómo se extrae 51 mil barriles de petróleo, se inyectan 650 mil barriles de agua para extraer esa cantidad de petróleo. Entonces aquí el tema del agua o petróleo, si está en el debate, pueden convivir juntas. Entonces nosotros vemos esa una preocupación que lo que nos ha mostrado la realidad de Barranca Bermeja es que muy difícilmente pueden convivir o agua o petróleo. Para las 6 y 30 de la tarde está previsto este conversatorio en el que participan otros expositores.